I feel like I was just on another planet Ya no vendemos droga en la popla No, no, no Me juré comprarle una manzona mamá Ya no vendemos droga en la popla Gracias papá yo tengo billete Me juré comprarle una manzona mamá Y sacarla de gira cuando me pegue Ya no vendemos droga en la popla Gracias papá yo tengo billete Me juré comprarle una manzona mamá Y sacarla de gira cuando me pegue Es que ya no tenemos necesidad De buscármela pa' comprar un kilo de pan Ahora yo estoy puesto pa' lo mismo, quiero más Infrigir la ley y escapar de la autoridad Es que cabrón chico soñé con esto Que mi paya no tenga que trabajar más Me propuso alguna meta y la estoy cumpliendo Paso a paso yo no me voy a apresurar Yo no sé qué pasa con esta sociedad Cabrón chico de soldado en la esquina Vendiendo pasta base y también falopa Todo pa' acostarse a una tía Jordan Cuando tenía catorce años Yo lo hice por necesidad Pero está mía, me arrepiento del pasado Eso no quiero saber más ¿Por qué? Ya no vendemos droga en la popla Gracias papá yo tengo billete Jure comprarle una mansión a mamá Y sacarla de gira cuando me pegue Ya no vendemos droga en la popla Gracias papá yo tengo billete Jure comprarle una mansión a mamá Y sacarla de gira cuando me pegue No importa lo que pase no te rindas No, no Tú mismo construyes el futuro pa' tu vida Solo dejaste un propósito No te sientas exótico Por tener una globa en la cintura A propósito termina la escuela Yo te juro me da pena Ver como los jóvenes se pierden en la fucking sera Terminan muertos o terminan presos No te da preguntas pa' tu vida ¿Qué eres eso? Yo sé que no porque pases por ese proceso Y por eso a papá Dios hasta el día de hoy yo le rezo Y pienso ¿Qué sería de mí? Si yo estuviera en la calle yo no estaría aquí Yo con mis ojos a lo vi Y a un amigo que amaba y mi brazo morí Ya no vendemos droga en la popla Gracias papá yo tengo billete Jure comprarle una mansión a mamá Y sacarla de gira cuando me pegue Ya no vendemos droga en la popla Gracias papá yo tengo billete Jure comprarle una mansión a mamá Y sacarla de gira cuando me pegue Jure comprarle una mansión a mamá Gracias por ver el video